Quisiera decir, además de darles la bienvenida a todas y a todos, es que debo disculparme porque desde el punto de vista, no de la ética, pero sí de la estética, el único que vino con una muy colonialista corbata a esta reunión soy yo. Cuando me dijeron que era aquí en la cancillería, yo dije, caramba, eso es una cosa bastante elegante, pero al darme cuenta de que soy el único encorbatado, pues tengo muchas ganas de ser el poeta y quitarme la corbata. Bueno, sean bienvenidas y bienvenidos, es una noticia maravillosa tenerlas y tenerlos acá, varias caras conocidas desde Lesoto hasta Francia. Rusia, y no sigo contando porque dejaré por fuera a muchos. Así que, esta es su casa, lo ha dicho Freddy, la capital de la palabra poética es ahora Caracas. Y no es algo extraño ni contradictorio con el espíritu de la revolución bolivariana. Todo lo contrario. Al pueblo venezolano se le ha hecho cotidiano, natural, el que nuestro país sea anfitrión, sede de eventos como este que reúnen a hombres y mujeres que están en la vanguardia sensible de la humanidad. En el caso de los poetas, de las poetas, estamos ante hombres y mujeres que se parecen mucho al pueblo venezolano. Venezuela es una cantera de poesía. Usted sale a la calle y se tropezará de 10 con 9, Pedro. Y bueno, todos. Y bueno, todos. Así que, no me entiendo más. Sean bienvenidas y bienvenidos y que con la presencia de ustedes y sus deliberaciones podamos darle a la humanidad un triunfo de la vida, de lo bello, de lo hermoso, de la paz y de la poesía, al relato que está la humanidad construyendo en este momento. Que sea una contribución de la poesía a la paz, a la vida, a lo bello, a lo hermoso y a este planeta. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias, Ratti. Vamos a escuchar ahora a Francis Lombert. Él es el responsable del movimiento político mundial en Europa y es parte de la directiva intercontinental de nuestro movimiento. Bienvenido, Francis. Gracias. Voy a hablar en francés porque es más fácil para ayudarte. Primero, quiero agradecer a los amigos venezolanos por el recibimiento y por su participación en el desarrollo de este evento del movimiento poético mundial. Tuve la oportunidad de participar algunos años atrás en el festival de poesía en Caracas. Y quiero decir que me impresionó mucho el papel que juega la cultura y especialmente la poesía para organizar movimientos populares y movimientos populares y para permitir que la sociedad sea más justa para luchar contra la pobreza y para mejorar las condiciones de vida de la población. C'était un festival a la fois internacionalista y en même temps democrático. Fue un festival internacionalista y que impliquait a los personas en la calle. Vistía a las personas en la calle. Vamos a continuar con este congreso que inició en Medellín ahora aquí en Caracas en un momento muy importante para toda la humanidad. Como lo dijo Ratti, la competencia y la guerra entre las grandes potencias está amenazando la vida de la humanidad. Lo que estamos tratando de hacer con este movimiento poético mundial es una internacional poética. No un partido político. No un partido político. Nos reunimos con un movimiento de poétas con visiones diferentes. de filosofías y concepciones de la poesía diferentes. Pero todos compartimos esa búsqueda para mejorar la humanidad. Y todos tenemos la misma creencia y la convicción del poder de la palabra poética. ¿Puedes pensar que un poema es algo frágil? C'est vrai. La humanidad no puede pas se passer de esta palabra que parlemente de la beauté de la humanidad. Pero la humanidad no puede dejar de lado estas palabras importantes que damos en los poemas y concentrarse solamente en la belleza. La poesía es frágil, pero tiene la fuerza del amor. Como le decía el gran poeta francés Paul Énoir, existe otro mundo y un otro mundo es posible. Este otro mundo existe y ya estamos en él. Gracias. De nuevo, he venido. Adelante. Se llama una mujer, no es mujer. ¿Thatgy? y nuestro director director de poeta y de nuestros amigos y amigos. Estoy muy contenta de ver que en este momento, cuando los superpoderes nos empujan hacia el final de la humanidad, los países y líderes, y literalmente líderes, que están trayendo a nosotros el poder de la poesía y del amor. Agradezco al Ministerio de Venezuela, y al amor por la poesía de estas personas. Y a nuestro querido amigo Fernando, que está haciendo este trabajo por años. Y a todos nuestros amigos que han venido de diferentes países del mundo con un mensaje de amor. Este es el momento en que el amor por la humanidad es viajante, poeta y art y cultura. Este es el momento en que el amor por la humanidad tiene que ser parte de la poesía y del arte, y de todos los países. Estoy segura de que nosotros vamos a lograr nuestro objetivo y no vamos a permitir que ningún superpoder elimine a la humanidad. con el poder de la poesía de los diferentes países del mundo. Con el poder de la poesía de los diferentes países del mundo. Con la ayuda de la Ministra de Venezuela, el amor por la gente, el amor por la poesía, el amor por la poesía y la Madeline, y todos los otros países que aman a la poesía, que vienen adelante con la poesía, la amor y la humanidad. y con la ayuda de Venezuela y de todos los demás países que aman la poesía, we will save this earth. podremos salvar a la tierra. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Next year, I will speak in Spanish with you. El año que viene, I will speak in Spanish. 20-30. Gracias, Francis. Vamos a escuchar ahora a Francis Tombe. Él es el responsable del movimiento político mundial en Europa y es parte de la directiva intercontinental de nuestro movimiento. Bienvenidos, Francis. Gracias por venir. Voy a hablar en francés porque es más fácil para ayudarme. Primero quiero agradecer a los amigos venezolanos por su apoyo y por su participación en el desarrollo de este evento del Movimiento Poético Mundial. Tuve la oportunidad de participar algunos años atrás en el Festival de Poesía en Caracas. Y quiero decir que me impresionó mucho el papel que juega la cultura y especialmente la poesía para organizar movimientos populares y para permitir que la sociedad sea más justa, para luchar contra la pobreza y para mejorar las condiciones de vida de la población. Fue un festival internacionalista pero también democrático. Que impliquen a los gente en la calle. Vamos a continuar con este Congreso que inició en Medellín, ahora aquí en Caracas, en un momento muy importante para toda la humanidad. Como lo dijo Ratti, la competición, la concurrencia y la guerra entre las grandes potencias amenazan la vida de la humanidad. Lo que estamos tratando de hacer con este Movimiento Poético Mundial es una Internacional Poética. No un partido político. No un partido político. Nos reunimos con un movimiento de poesía con visiones diferentes. de filosofías diferentes, de filosofías y concepciones de la poesía diferentes. Pero todos compartimos esa búsqueda para mejorar la humanidad. y la misma creencia y la misma creencia y la misma creencia y la misma creencia del poder de la palabra poética. Podemos pensar que un poema es algo muy frágil. Es cierto. Pero la humanidad no puede dejar de lado estas palabras importantes que dan los poemas y concentrarse solamente en la belleza. La poesía es frágil, pero tiene la fuerza del amor. Como le decía el gran poeta francés Paul Enoir, existe otro mundo y otro mundo es posible. Este otro mundo existe y ya estamos en él. Gracias. Gracias. Fernando de Colombia y uno de los contadores y principales miembros de este Movimiento Poético Mundial. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, Ernesto. Por esta cariña bienvenida a los delegados que comenzaron el Congreso del Movimiento Poético Mundial en Medellín el día 13 de julio y que están aquí con nosotros para culminar la fase de aprobación del plan estratégico del movimiento y para elegir un nuevo comité coordinado a nivel internacional. El Movimiento Poético Mundial se dirige directamente hacia la preparación de una revolución poética mundial. es necesario, es necesario, es necesario para la continuación de una vida sobre el planeta, que los poetas se unan, se organizen, se entrelacen entre sí, desarrollen movimientos populares, movimientos de masas, movimientos en todas las comunidades del planeta. Es necesario que los pueblos del mundo sean el gran poeta, que puede cambiar la vida y transformar la sociedad en la historia. Es a través del lenguaje, del amor, de la solidaridad entre los pueblos y entre los individuos que pueden construir un nuevo estadio de la vida sobre el mundo. El estado de la paz mundial, el estado de la justicia social en el mundo, el estado de la fraternidad, de la defensa de la vida, que son justamente la expresión más honda de la poesía. En Medellín hemos dicho en la clausura del festival que cada persona del público debe ser un vocero del movimiento poético mundial en sus comunidades, que deben crear festivales de poesía en cada barrio, que deben leer en la comunidad los grandes poemas de los grandes poetas de la historia, que deben dar paso a las escuelas de poesía en cada comunidad, que deben leer juntos, estudiar juntos, aprender juntos, levantarse juntos. Solo así, una unidad profunda, una unidad profunda, espiritual, en la esencia, podemos constituir una nueva humanidad. Esta es la tarea del movimiento poético mundial, crecer en cada país, crecer en cada continente, debe trabajar unidos sin desconfianza, sin lugar a fisuras, incluso en la diferencia ideológica, incluso en los diferentes enfoques de pensamiento sobre la vida y sobre la sociedad, contra el fascismo, contra la destrucción de la naturaleza, contra el deterioro de la vida de los pueblos. Por un nuevo ser humano, siempre, a través del lenguaje y de la mano de la policía. Un abrazo para todos y para todas, y estaremos comunicándoles, a los medios de comunicación, muy pronto, las declaraciones, las conclusiones del Congreso, nuestro plan estratégico y nuestra nueva dirección. Gracias. Bueno, eso es lo que teníamos que decir. Una buena nueva. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto contestaremos. Y si no, pasaremos directamente a debatir, a partir de ya tercer día del Congreso del Movimiento Poético Mundial. Gracias. 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 Être unis. Il y a tant de raisons de vivre divisés, grains de sable érodés par l'eau et par le vent, grains de sable ignorant de ce qu'est le cristal. Il y a tant de raisons de vivre divisés, chaque feuille sur l'arbre de ce sentier unique, et nous avons raison toujours toujours contre les autres. Il y a tant de raisons de vivre divisés, salariés marchandons leurs coups sur le marché, comme autant d'atomes trois noyants dans le vide, identiques et concurrents. Le peuple est un mercure, un ordinaire liquide, en nous savant le chiffre et la formule de la fusion et de la solidification. S'unir est le moyen, et c'est aussi la fin, être ensemble est déjà la victoire. Être unis. Il y a tant de raisons pour vivre divisés, grains de sable erosionés par l'eau et par le vent, grains de sable ignorant ce qu'est le cristal. Il y a tant de raisons pour vivre divisés. Cada oja sobre l'arbre peut se sentir unique, et nous avons raison, toujours contre les autres. Il y a tant de raisons pour vivre divisés. Asalariés, regatteant leur peau dans le marché, comme tant des atomes qui se arremolinent dans le vacíaux, identiques et competitors. Le peuple est un mercure de l'ordinateur liquide, alors bien, nous connaissons la chiffre et la fórmule de la fusion et de la solidification. Unir-se est le moyen, mais aussi c'est le fin. Estre ensemble est la victoire. Merci beaucoup. 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 a francisco el coordinador por parte de europa y por supuesto el ministro de cultura este festival de sida tiene dos novedades dos fortalezas dos caminos que van a hacer que este festival trascienda el mero hecho de ser un evento anual que ya es importante para convertirse en un evento permanente los 365 días del año y además un evento que va a trascender incluso los propios ámbitos propios de la literatura y de la policía me refiero a que con este festival mundial de poesía de venezuela con el festival mundial de poesía de medellín pudimos hacer realidad un sueño un sueño que lleva ya más de una década fraguándose construyéndose es la posibilidad de encontrarnos físicamente presencialmente quienes hacemos parte del movimiento poético mundial en el primer congreso del movimiento poético mundial donde se van a definir no solamente los las líneas que rigen a este movimiento sino a fortalecer su estructura organizativa y su plan estratégico para cinco años creemos que en el movimiento político mundial confluyen potencialidades extraordinarias no sólo porque en él se articulan diferentes experiencias organizativas en torno a la poesía a la palabra a la publicación de libros sino porque ahí está condensado la espiritualidad planetaria en el sentido de que es capaz el movimiento poético mundial de albergar la diversidad idiomática la diversidad cultural y también un ejercicio de la demoprasia que pocas veces he visto ejercicio de la democracia que se da desde las sensibilidades no solamente desde las ideologías y que se da de cara a los desafíos puramente humanos que hoy vive el planeta que hoy vive el globo terráqueo desafío que tiene que ver con la con el rescate de nuestras identidades y soberanías culturales desafío que tiene que ver con el enriquecimiento de los derechos humanos a partir de la contemplación de las singularidades culturales el desafío que tiene que ver con la defensa del planeta y de la vida entendida así como una ética y una estética en nuestra palabra desafío que tiene que ver directamente con la integración de la sensibilidad desafío que tiene que ver con la posibilidad de que la poesía se convierta en un espacio para enseñar un espacio para cultivar un espacio para formar nuevos valores para hombres y mujeres dignos de este siglo 21 que inicia con muchísimos desafíos con muchísimos problemas con muchísimas adversidades pero que también lo sabemos porque lo hemos vivido inicia con una conciencia planetaria mucho más aguda y mucho más elevada así recibimos en Venezuela el movimiento poético mundial como una alternativa para construir humanidad para construir sensibilidades para construir conciencia y para construir nuevos mecanismos de integración creo que la integración internacional tiene mucho que ver con la voluntad de los pueblos y la voluntad de los movimientos sociales y esa voluntad de los pueblos y los movimientos sociales solo puede ser ejercida de manera libre y de manera soberana cuando hay en su intermediación un desinterés elevado es decir cuando hay en su intermediación la necesidad de aportarle a la humanidad sin esperar nada a cambio la poesía en el movimiento poético mundial así lo entiendo se ha convertido en una manera de militar en la vida en una manera de entregarse para construir nuevos procesos civilizatorios este congreso inició en Medellín hace unos días con la rendición de cuentas de los informes anuales continentales con el trazo de los principios que van a regir esta nueva etapa del movimiento poético mundial y con la presentación de un plan operativo que puede ser ejercido en los diferentes territorios de los diferentes países de los diferentes continentes que conforman nuestra gran organización pero además en este congreso estamos debatiendo mecanismos de participación efectiva y de utilidad de la poesía para las necesidades de nuestras sociedades para combatir las inequidades en el sentido de las inequidades culturales que existen, que prevalecen y ahí vemos que el movimiento poético mundial tiene un gran potencial y una gran capacidad para aportarle al mundo con este congreso iniciamos también la programación del Festival Mundial de Poesía que estará desplegada por todo el país y que tiene la dicha de contar no solo con grandes poetas de diferentes partes del mundo de los cinco continentes sino también con hombres y mujeres que quieren construir un mundo nuevo así les doy la bienvenida a todos los poetas del mundo que hacen de Caracas por estos días la capital de la palabra poética y les doy la palabra a Ernesto Villegas, Ministro de Cultura, para luego conversar con los directivos del Congreso del Movimiento Poético Mundial bienvenido a todos los eventos